El 70% son áridas o cintas. Existen políticas para que ahí llegue el agua y poder satisfacer la demanda mundial de alimentos. Hay 107 proyectos de riego para distribuir agua en más de 1.500.000 hectáreas. Para producir más, para generar empleo, para industrializar la ruralidad, para garantizar a los argentinos el acceso a los alimentos y exportar al mundo. Hay más recursos porque queremos que la demanda mundial de agroalimentos sea una oportunidad para todos. Yo creo que mi sueño ya lo he cumplido, es estar acá. Y estoy acá porque sé que puedo vivir de esto. No poníamos la misma calidad de planta que ponemos ahora. No teníamos los mismos rendimientos que tenemos ahora y no teníamos la calidad que tenemos ahora, digamos. Y agradecida porque hay alguien que nos tiene en cuenta y eso es muy importante. Existe un país más justo e igualitario. No hacemos agua, la encauzamos. No tenemos agua, la encauzamos. No tenemos agua, la encauzamos. No tenemos agua, la encauzamos. Gracias.